DJ, JJ García Damos y caballeros, buenas noches, bienvenidos a nuestra fiesta de Halloween 2012 Bienvenidos a la fiesta número 2, Coyotes DJ, JJ García Los quiero Los quiero Señoras y señores, esta noche que iniciamos Bienvenido a toda la bandera que nos acompaña A todos los fantasmas Buenas noches ¿Dónde están los cumpleaños? ¿Dónde están los cumpleaños? Esta noche aquí iniciamos, estamos grabando en vivo señores Estamos grabando para la televisión Saludos para la gente que nos ve a través del internet Quipa Quipa Y el saludo es, para publicidades, el cachorro Y la dinastía López Goza Cumbia Cateca La bailan con ganas Cumbia Cateca Mixteca poblana El sexy del barrio Sonido Mr. Chelo De Víctor López La viene ya tocando Desde acá a Tantosorio A todo Nueva York Que viva la cumbia por siempre señor Cumbia Cateca La bailan con ganas Cumbia Cateca ¿Y cómo baila el esqueleto? ¡Puepa, hey! ¿Quieres cumbia? ¡No es toda cumbia! ¡Sí! DJ JJ García Y las chicas Mr. Chelo ¡Rico! Cumbia Cateca La bailan con ganas Cumbia Cateca Mixteca poblana El sexy del barrio Sonido Mr. Chelo De Víctor López La viene ya tocando Desde acá a Tantosorio A todo Nueva York Que viva la cumbia por siempre señor Cumbia Cateca La bailan con ganas Cumbia Cateca Mixteca poblana Y para toda la gente De Acatlán de Osorio ¡Puebla! Baila en esta sobadera Ay, qué ritmo tan sabroso Mueve rico tu pollera Porque viene bien sabrosa Hay que soba, sobadera Jugo goza, sobadera Jugo aprieta, sobadera Bailen todos, sobadera Y de San Juan de Aragón Los reyes del sabor Y esto va Para arte, sobadera Para arte y labor Soba, sobadera Jugo goza, sobadera Jugo aprieta, sobadera Bailen todos, sobadera Bailen todos, sobadera Bailen todos, sobadera Bailen todos, sobadera Ay, qué ritmo tan sabroso Mueve rico tu pollera Porque viene bien sabrosa Ay, qué soba, sobadera Jugo goza, sobadera El crimen Porque el resto son Dios Dice esta noche un saludo para Denise Toda la gente que lo acompaña Felicidades La gente de Facebook Esta noche saludamos a la gente Toda la gente del internet, señores Echa el vinegro Ay, güey Una cumbia nueva A ver, esto sí es un ya DJ J.J. García A ver, esto sí es un ya Dice esta noche un saludo para Denise Dice esta noche un saludo para Denise A ver, esto sí es un ya Dice esta noche un saludo para Denise Dice esta noche un saludo para Denise Dice esta noche un saludo para Denise A ver, esto sí es un saludo para Denise Y si es un saludo para Denise Y suena para vos, con mucho sentimiento de niños Tengo a tu avión ¡Eso! Niña, cuando me miras Yo veo en tus ojitos Estás enamorada Y tan ilusionada No sé cómo decirte Que eres muy bonita Pero no soy casado Nunca estaré a tu lado Ese es el gran problema Y no tiene sentido Que tú me quieras tanto Pues sigue tu camino Ya tengo compañera La madre de mis hijos Y tú eres tan hermosa Quererte es mi castigo Niña de ojos negros De boquita tan bonita Sabes que quisiera amarte Que no tengo que olvidarte Niña, tus ojitos negros Pero no te deben llorar Otro amor vendrá a tu vida Y pronto me olvidarás Me olvidarás Música Música Y esto es un éxito Y esto es un éxito más Le tiro a mi lado Y el bueno mix ¡Órale! Música Música Oye, 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 oye ¡Qué sabor! Música 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 Y vuelve el tambor Música Y el tambor ¡Coyotes Night Club! Música Rijay J.J. García ¡Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío! ¡Esto es para ti! ¡A mi triste corazoncito! ¡Ay! Música A mi triste corazón Música 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 ¡Ay Dios mío, ay Dios mío ya! ¡Ay Dios mío, ay Dios mío! ¡Ay Dios mío, ay Dios mío ya! Y a mi triste corazón ¡Ay Dios mío ya Deus mío ya! Por ella sufro Yo sin su amor, soy un vagabundo Y mi corazón es un vagabundo Por este mundo tal vez hallará Un amor de verdad Y mi corazón es un vagabundo Por este rumbo no se detendrá Hasta que alguien lo deja amar Amores, Chucha Ponce es cumbia 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 Y mi corazón es un vagabundo Por este rumbo no se detendrá Hasta que alguien lo dejaba DJ J.J. García Bueno pues señores vamos a continuar esta noche Recuerden que mañana la fiesta continúa La fiesta de Halloween continúa señores Mañana, mañana sábado señores Vengan a se reventar con nosotros Porque además quiero avisarles que mañana Se recorre el reloj una hora Hacia atrás así es que vamos a tener Una hora más de diversión mañana señores Sí señores mañana El reloj se retrasa una hora Y nosotros vamos a tener una hora más De diversión señores mañana Sábado continúa la fiesta de Halloween Coyotes Nightclub No sé si debo a preguntar Si esto es amor del bueno No es solo un sueño pasajero O si es real El fuego en tu mirada Will you still love me tomorrow? Men dímelo y ya no preguntaré Si me amarás mañana Tonight with words unspoken You'll say that I'm the only one The only one Mi corazón lo responde Si me engañas y le causas dolor I'd like to know that your love Is the love I care Me lloras Ven dímelo Y ya no preguntaré Si me amarás mañana Will you still love me tomorrow Si me amarás mañana Your voice Carrie Rose Suave. 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 Her lips, her lips, I could kiss them all day if she let me. Her love, her love, she hates but I think it's all sexy. She's so beautiful. Se lo digo every day Oh, you know, you know, you know que siempre te admiraré Es que eres tan perfecta, nunca te olvidaré Soy mi compadre, asking me if it look okay You know I say When I see your face There's not a thing that I would change Cause girl, you're amazing Just the way you are When you smile The moon will stop since then for a while Cause girl, you're amazing Just the way you are SP What's the problem? When I see your face There's not a thing that I would change Cause girl, you're amazing Just the way you are When I see your face When I see your face Y ya me contaron que te complejas de tu imagen Y mira el espejo Que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti da cambia Prende una vela Prende una vela Prende una vela, rezale a Dios Y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón Y por creer que tú eres fea te dedico a esta canción Si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti da cambia Nadie es perfecto en el amor Ay, seas blanquita, morenita, no me importa el color Mírame a mí, mírame bien Mírame bien Aunque tenga cara de bonito, me acompleo yo también Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Rijay, J.J. García Me dirás Mírame bien Mírame bien Mírame bien Mírame bien No me importa, creeré lo que digas, tú Y daré Yo no te he visto con él, si lo jurás, tú Como a Dios mismo Te estoy rogando Tú eres mi vida No me abandoné Tú me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Y que los dos Tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escucha de mi canción Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación This is for y'all players out there And I'm not just talking about the fellas You already know what it is Royce Royce Too strong Dice Dice Que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Nuestro amor Nuestro amor Tiene que terminar aquí Yo no, no quiero ser infiel Yo no quiero ser infiel Aunque me duele el corazón Y ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Ay, olvídame Aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Y entiende 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 Corazón Y ay, entiende Entiende Por favor No, 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 no Y ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Respecto de maximum 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 Dice el sabor Dale candela Dale candela Dale candela Dale sabor Y las manos pa'rriba Y las manos pa'rriba Y las manos pa'rriba Everybody Veniendo y pegando, veniendo y pegando Suavemente, bésame Suavemente, bésame Que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame Que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, 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 suave Suavemente 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 Esa chica es muy astuta, esa chica es muy astuta, te enamora y después se va de pú. Esa chica es muy astuta, te enamora y después se va de pú. Yo la vi caminando por la calle, una mirada muy sexy y un cuerpo sensual como quisiera, solo sabe su nombre, oye pelona ayúdame, yo la quiero conquistar. No te conviene, no te conviene, esa chica dinero por sexo quiere, no te conviene, no te conviene, esa chica dinero por sexo quiere. Esa chica es muy astuta, te enamora y después se va de pú. Esa chica es muy astuta, te enamora y después se va de pú. Ahora todas las chicas queremos ver cómo mueven las cinturitas. Baila mi ritmo Baila mi ritmo DJ JJ García Quiero sentir tu cuerpo junto al mío Porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres, vente acercando junto conmigo Poco a poco, muy despacito, que estoy sintiendo Más que bonito, vente anillando por rinconcito Tira queriendo poco a poquito Inténtalo, si tú lo quieres, inténtalo, vente al norte a su Inténtalo, que solo soy de ti Inténtalo, si tú lo quieres, inténtalo, vente al norte a su Inténtalo, que solo soy de ti Me aleje en tu amor Más que bonito, vente al norte a su 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.